Los policías implicados en esta balacera están detenidos ya en la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Capitalina, esto es en la Alcaldía Venustiano Carranza. El gobierno de Nezahualcó y Otul les ha proporcionado asesoría jurídica a los uniformados, pues supuestamente estaban desempeñando sus funciones para atender una denuncia ciudadana.